Bien, 7 de la mañana con 56 minutos, estamos conectado con un analista experto germánico Maya. Muy buenos días, doctor, muchísimas gracias por su conexión aquí en Zoom y quisiéramos conocer sus primeras reacciones respecto de estos allanamientos que se ha llevado por parte de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo ve? Buenos días, abogado. ¿Cómo ven los resultados de esta investigación y lo que ha manifestado la Fiscalía? Buenos días, un saludo a la ciudadanía, agradezco la entrevista. Debo manifestar que me siento, creo yo, como todas aquellas personas que tenemos que ver con el foro que hemos sido ex Consejo de la Judicatura, exjudiciales, con mucha vergüenza. Con mucha vergüenza, desgraciadamente, de ver cómo se ha roto la institucionalidad de la función judicial. Y no precisamente por esta acción valiente de la señora doctora Diana Salazar, sino al contrario, por la omisión, por la negligencia, por los repetidos actos que querrían denotar que existe una gran corrupción dentro del Consejo de la Judicatura y lo que es innegable dentro también de la función judicial. Bien, usted nos ha dicho, doctor, e incluso como expresidente del Consejo de la Judicatura, no es la primera vez, entonces, que se cuestiona el accionar del actual presidente de la Judicatura, Wilman Terán. ¿Cómo ha visto incluso durante este año el accionar del Consejo de la Judicatura e incluso el concurso tan cuestionado, el concurso de jueces para la Corte Nacional? Mire, está claro, y esto es innegable, no hay acción por parte del Consejo de la Judicatura. Es innegable que estamos en manos de ineptos. Es innegable que lo que se ha hecho es festinarse los recursos judiciales en procedimientos, en nombramientos, en actitudes y actuaciones que en nada han beneficiado a la ciudadanía. Por eso es que nueve de cada diez ecuatorianos no cree en el sistema judicial. Yo, como un ecuatoriano más que ejerzo mi profesión, que todos los días lucho contra una pared que significa la corrupción, el mal servicio, la negligencia, la falta de atención. Debería realmente celebrar que se tomen este tipo de medidas en contra de las autoridades del Consejo de la Judicatura. Pero por ser una acción en contra de lo que significa la función judicial, me duele. Me duele porque me duele mi país, porque me duele el país que estoy dejando a mis hijos también abogados. Porque no puede ser que la justicia esté en manos de mercaderes. Porque no puede ser que tengan que comprar los fallos. Porque no puede ser que tenga que recurrirse a parroquias lejanas de los centros poblados para obtener habeas corpus o acciones de protección en contra de decisiones legítimas de autoridades administrativas con el propósito de eludir al sistema judicial. Y esto con vista y paciencia del Consejo de la Judicatura. Todo esto debemos condenar. No ha habido acción, sino más bien negligencia y complicidad de parte del Consejo de la Judicatura. Bien. Bien, ocho de la mañana. También, bueno, la sociedad, abogado maya, ha podido observar a lo largo del tiempo lo que usted menciona también. Pues algunos cambios, decisiones que han sido cuestionadas, como por ejemplo a través de habeas corpus. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué se le dan a los narcotraficantes, a los delincuentes? Lo que le acabo de decir, distinguida señorita, es vergonzoso cómo se desinstitucionaliza la justicia, que es vergonzoso el sistema judicial, que estamos cayendo en lo mismo y cayó Colombia algunas décadas atrás. Que el servicio judicial esté en manos y para servir y beneficio de las bandas de delincuentes, de narcotraficantes, de traficantes de la justicia. Que ya no triunfa el derecho, que ya no triunfa el estudio, que ya no triunfa la verdad. Dentro de esto, la única persona que está luchando denodadamente en contra de ella es la fiscal general y hay políticos que sin conocer esto, pretenden destituir. ¿A dónde quieren llevar al país? Bien, muchísimas gracias doctor por su conexión vía Zoom a este espacio de Noticias 7, mirando las reacciones de entonces, las primeras reacciones después de este allanamiento de este caso metástasis mecha. Germán Nicomaya, expresidente del Consejo de la Judicatura. Con esto nos despedimos 8 con un minuto. Gracias, buen día.